... ... ... ... ... ... ... ¡Gracias! Buenos días, bienvenidos a la celebración en este día en el que la gracia, la paz y el amor del Padre, del Hidro y del Espíritu esté con cada uno de ustedes. Gracias. 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 ¡Viva la inmaculada Concesión y San Andrés! ¡Viva! ¡Viva Escura! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!